saludos amigos buenas tardes buenas noches allí donde se encuentren en la bella hispanidad es un placer saludarlos para hablar de geopolítica el tema que nos ocupa hoy es ese país ese país tan raro tan tan mitológico tan contradictorio con tantas facetas y que influye tanto en las vidas en nuestras vidas y en las vidas de muchísima gente estoy hablando obviamente de los eeuu un país que en estos días en estas semanas próximas semanas se aproxima a una instancia muy importante que es la elección presidencial la disputa ustedes lo saben es entre el expresidente donald trump y la señora kamala harris del partido demócrata están pasando muchas cosas muy raras entonces para hablar de esto he invitado a mi querida amiga gran profesional de la comunicación es abogada vive en la ciudad de chicago allí en los eeuu conoce muy bien la realidad social y política de ese país es abogada es comunicadora es socióloga ya no sé cuántos títulos tiene y todos muy respetable porque es de muchísimo prestigio tanto en su país como también en los eeuu mi querida amiga carmen lópez cómo estás carmen hola qué tal qué tal que tal ariel ya sabes que mi marido se acuesta contigo esto son horribles se lo tenemos que explicar a los amigos lo que pasa que su marido obviamente este sigue el canal este canal y me honra con sus comentarios y su y su respeto así que un saludo como corresponde siempre para él y para ti carmen carmen hablamos un ratito de los eeuu que tú conoces bien allí tenemos un señor donald trump que quiere volver a ser presidente y una señora camila camala harris que de la noche a la mañana allí como por arte de magia una cosa rarísima salió de una galera y hoy los medios de comunicación la presentan como inteligente brillante buena amorosa generosa y ganadora y ganadora de las elecciones próximas elecciones obviamente que estoy hablando de todos los medios de comunicación salvo escasos escasos allí hay una hay una yo creo que una mafia de medios de comunicación que están todos confabulados para decir que esta señora gana las elecciones y que ya más cómodamente cómo lo ves todo esto querida hombre estamos viviendo un engaño bueno vivimos en una era de la corrupción en un final de de ciclo donde no hay ni una verdad ni aunque ni aunque los maten no en ningún caso no sólo en eeuu pero bueno y aquí camala harris yo lo dije yo se lo dije a nuestro amigo y compañero arién perdón es javier tú lo sabes javier carrasco del zoom rt en el zoom plus me jugué una lata de caviar de las buenas de esas que él me puede traer si si ganaba camala harris yo dije que camala harris iba a ser la idea que tiene estados unidos es bueno estados unidos los intereses económicos espurios y no patrióticos es camala harris tiene que ganar porque es la careta la diversidad que le pusieron a el primer caballero como le llaman ahora que es nuestro amigo el abogado digamos de todo el ente sí o nazi en eeuu y también tenemos que tenemos que recordar bueno yo soy judía o sea que sé un poquito de lo que digo también en esto tenemos que recordar que el mundo judío en eeuu es un cinco por ciento o sea nunca este señor si se presentara este señor de cara al público nunca ganaría las elecciones presidenciales entonces tienen que construir una mentira y que mejor que mujer y no afroamericana afro india es raro eso no porque tampoco de jamaico india jamaico india sí porque mejor que hacer una cosa que parezca que bueno los indios se sientan un poco representados porque los europeos vemos indio en ella vemos una india los indios ven una india y el afroamericano se sienta un poco representada porque vea al jamaicano de la familia que tiene ella y tal es muy estudiado no es nada natural y por tanto es bastante racista porque si fuera no racista no estaría así de estudiadito y de puesto entonces están a todas luces esforzándose en que entra la cámara y yo hace un año o incluso un poquito más ya dije que haría veríamos un lindon johnson donde caería biden y entraría camala la no votada camala jamás jamás ha sido elegida en primarias esto es importante para los estadounidenses es muy importante esto primarias es que el partido interno elige democráticamente a su líder entre los que se presentan tanto el republicano como el demócrata como en este caso los verdes que van a dar un subidón con jill stein entonces qué es lo que ocurre que camala fue elegida vicepresidenta y fue una cosa excepcional porque normalmente se elige de vicepresidente al que segundo que te abordo en las primarias alguien que ha tenido muchos votos en la primaria porque entonces está representando a tu partido en la presidencia de la vicepresidencia pero no no eligieron a camala que se presentó y no sacó ni un voto fue una sorpresa inicial luego la casaron la casaron con este señor porque esa señora nunca se había conocido barón que no es nada malo simplemente es la realidad la casaron con este señor que le pusieron unas fotos nada nada la pusieron una foto y la vemos veis que es es un yo siempre digo es un bicho no ella me refiero al animal no a ver que somos todos él es un ella es un bicho muy común en zonas entre áfrica y asia no los surimanes los hay unas mezclas divinas y que tú dices no la ubico pues ésta la ubicaríamos por ahí entonces lo han buscado expresamente qué cosa más más de colonizador no y han puesto la careta de adversidad la casado con quien la han casado y es el que realmente está mandando en eeuu el marido de camala harris o sea no es el tipo este los los intereses ocultos los en el estado oscuro no no el marido camala harris ese es el que está mandando en eeuu con los intereses abogado de de hollywood no de hollywood y de lo visión así en total importantes intereses privados que es lo que mueve en su gestión o sea es que ya esa estados unidos de abraham lincoln ese no existe ya eso ya eso murió y ahora lo que encontramos es intereses espurios no públicos no interés general que controlan el país a modo de un control también de las primarias pero ya las primarias estas que estamos viendo y por tanto de las presidenciales esto ya es la vergüenza total sea ya la habíamos colocado vergonzosamente y ahora vamos a imponer vergonzosamente digo que imponer porque si le preguntas a la calle la gente va a votar trump pero yo creo que fíjate no me quería arriesgar pero igual me arriesgo creo que va a salir camala porque va a estar muy cocinado yo creo que lleva unos años cocinada las elecciones bastantes años en mi país por lo menos y aquí seguro va a estar cocinado lo digo porque trump en vez de jamarse a biden o jamarse o sea comerse es un nargot español jamarse a biden o jamarse a camala harris que estaría chupado en este caso además que es una persona que es muy odiosa la gente la odia literalmente pero no lo hace no lo hace le está regalando las elecciones a camala no teniendo programa no hablando de cosas mínimamente serias diciendo chorradas haciendo un perfil bajo unificando su candidatura en la como republicano al al mismo interés sionazi que que el de camala entonces claro esto no huele raro no huele a pacto soterrado y huele a y lo mejor de todo es que vamos a ver morir a biden bueno esto es horroroso pero lo vamos a ver morir porque ya no interesa para quitar de en medio para quitar de en medio a inteligencia artificial está perfecta pues fíjate que bien que como lo que demuestra lo que estoy diciendo no es que ya la gente lo pone es el que biden lo tiene que desaparecer ya no interesa yo creo que allí el biden la tenían cogida bien cogida el pan debajo el brazo con drogando permanentemente cada 15 minutos 24 7 a hunter biden y por otros escándalos y biden era un muñeco senil que movía la mujer jill biden desesperada completamente a los órdenes de los mismos que ahora van a coger el poder en eeuu de nuevo vamos que no han soltado unos en un tiempo ahora de tú dices a ver si entendí bien tú dices que tú crees que de alguna manera por arte de magia kamala gana las elecciones puede ser es que no yo pensaba que iba a ganar trump porque a pie de calle gana trump pero es que resulta que es que tran le está regalando la campaña es muy retraído a él no es él ni él está jugando su baza y además está igualando un poco las bazas importantes que sobre todo es israel y ucrania la está igualando un poco en ucrania se quita de medio da la opción de quitarse de medio ahí sí pero en israel es la misma opción que la de camala entonces si el tema internacional de genocidio bueno la diferencia quizás estaría con lo de con lo de ucrania tanto el vicepresidente vansky dijo esa guerra la cerramos la terminamos enseguida no si un vicepresidente que ha elegido muy bien elegido es bastante interesante porque hace las veces de un señor que ha venido de abajo que del sueño americano no la great americano el sueño americano yo he venido de abajo y puedo ser vicepresidente no y eso conecta muy bien con ese electorado que artificialmente cambiaron de del partido republicano yo aquí te digo dos cosas una el partido republicano está tomado por el partido demócrata recordar que trump era demócrata y pagaba a los demócratas pero que no pasó con trump pasó con mccain y dos el partido republicano no representa los valores clásicos del partido republicano está transformado precisamente por ese debate interno que hubo con mccain que mccain representaba el partido clásico a meter a meter un partido en el que se fueran a por la a por los anteriores de la purga del sur no quiere decir a por la gente más pues más zafia a por las personas que nadie les quiere y que sale tramo quiero deciros que os queremos nunca nadie les ha dicho eso a un montón de gente que hay en el midwest no os queremos pensamos en vosotros están alucinados sino no les quieren ni sus padres imagínate entonces ver ese cambio del partido republicano que era como el partido elitista no el partido de abraham lincoln el partido de los cerratenientes el partido de las trece colonias el de verdad de la pata negra el fetén pasar a que sea el partido de los que yo les llamo din 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 los que tocan el banjo y van andando por órdenes ahora coge la da la media vuelta din 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 pues es el partido de esto ahora entonces esas dos cosas las tenemos que tener en cuenta el que el partido democrático republicano se ha tomado por el demócrata y que no vamos a que no hay creo que me falta la siguiente me puede haber perdido pero disculparme pero es que vengo de un viaje se acabó de bajar de un avión y que trump le está regalando las elecciones a camala se las está regalando ahora mismo o sea no se entiende lo que está haciendo cuando lo tiene chupado no tiene muy fácil cargarse a camala y lo tiene todo no sea el partido demócrata no es una dictadura han impuesto a camala en realidad los intereses son de los otros esto nunca se ha visto y tal pero bueno y vuelvo a repetir veremos morir a biden porque no interesa que quede el muñeco senil ahí ese fleco no interesa entonces ya la han puesto con kobe dentro de nada pues si no muere de muerte natural morirá de muerte la que sea política pero tú crees antes de que termine su mandato si ellos fueran listos que lo son yo lo haría haría un cómo se llama lindon johnson si quiere kennedy entra lindon johnson sorpresivamente pasa que ellos no lo van a matar pero no lo van a matar que va a morir pero claro es un señor muy mayor y todo el mundo va a pensar yo yo creo que él estará desahuciado y están esperando esperando pero el tío y el tío dura en el tío dura entonces bueno pues va un poco así a ellos les interesa un lindon johnson meter a camala antes de que se mida en las elecciones pero vamos acercándonos entonces bueno vamos a ver qué pasa a mí me escama trump en todo caso creo que por lo que se dijo en aquel momento lo amenazaron con aplicarle la 25 enmienda el capítulo cuarto es decir inepto mental y la vicepresidenta más algunos ministros te quita el medio pero perdóname no lo he mirado todavía pero le johnson no el que está de el presidente de la cámara de representantes le metió una moción de censura camala por eso porque porque pero es evidente o sea usted no ha legado el la 25 enmienda no la ha legado y tenía que haberla legado y por ley lo tenía que haber hecho entonces usted tiene que irse fuera esa es la clave de todo esto o sea si usted sabía que este señor estaba como estaba que él mismo ha dicho que está muy bien pero que por eso te digo conviene quitar a baile o sea que se muera de muertes naturales para salvar a camala claro para salvar a camala de 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 porque es muy raro es muy raro este que este hombre esté allí este y y este pero no esté ella llegó no se entiende cómo es que llegó a ser la candidata oficial del partido demócrata si no participó de las de las primarias de las primarias directamente estuvo en él y alegando todo el rato que biden está bien y ahora no está bien que ha pasado aquí entonces por eso quieren censurar a camala desde la cámara de representantes que es lo que en españa por ejemplo llamamos el congreso hay muchos errores la gente piensa congreso americano congreso americano es lo que para nosotros es el parlamento y para lo que nosotros es congreso ellos tienen la cámara de representantes y luego el senado si se muere baile no se enferma baile no vale no puede más o dimite como así ha sido este caso pero todavía no está dimitiendo del gobierno debería dimitir porque si no te puedes presentar o no estás apto para presentarte debes dimitirlo entonces ahí está la moción de censura tanto a baile como a camala la están preparando nos conviene que muera baile y ya entre camala y aquí ya no emoción de censura nada porque este señor no se puede alegar que está enfermo o nada porque no se puede pasar por por el médico porque se ha muerto con eso te digo que es interesante pero que tenéis que recordar que el siguiente o sea hay una línea sucesoria cuando un presidente está en una legislatura y no puede terminar la legislatura que es constitucionalmente está puesto en una prelación que es primero de todo tiene que ir la vicepresidenta en este caso y segundo el presidente de la cámara de los representantes que es que republicano o sea es que entenderme o sea no puede tal el 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 presidente de la cámara de los representantes porque es que le dan directamente entraría a otro partido entonces tiene que ser camala sí o sí todas estas cosas las veía yo las pensaba yo y las dije hace un año y medio y javier enfríame la lata de caviar le mandamos un saludo a javier a javier rodríguez carrasco allí en el programa el zoom plus que sale se emite por la señal de rt rush today ahora lo curioso y tiene que ver con lo que tú dices es que un tema que para mí realmente fue muy importante que fue el atentado a a a a trump pasó prácticamente desapercibido digamos le tiraron un tiro casi lo matan el servicio secreto falló y es que estamos en un manicidio estamos que los manicidios han perdido a su popularidad en el sentido de que ha metido cuatro manicidios en japón otro manicidio que fue en latín y rumanía sí sí la república chica eso es que nosotros es que somos nosotros peinamos cana entonces nosotros todavía estamos con lo de choclova aquí hay todo república chica sí con un pico 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 le metieron otro manicidio hoy y no se ha vuelto a hablar tampoco pero vamos que en japón uno de los manicidios se cargaron a uno pero delante de algunas cámaras vamos se pegaron un tiro subieron al escenario pegar un tiro pero es que ha habido cuatro desde entonces o sea que tienen secuestrado a japón para que no salga del g7 y parece que el manicidio ha perdido ya su importancia no ya no no es tanto como se tendría que pensar no entonces si a trump bueno trump yo tengo que decir que conozco bien a trump como residentes de hace 10 años una década en eeuu yo veo a trump y puedo asegurar que trump no sabía que le iban a pegar el tiro que lo hubiera organizado el partido republicano no te digo que no pero que atrás no que trump no lo sabía trump no lo sabía como reaccionó ese hombre y luego como le dio la cosa yanqui de viajales como diciendo había ganado la elección y a partir a partir de ese momento se pone a decir paridas y a darle margen al partido demócrata y entonces claro yo es que digo pero que ha pasado puede ser que el partido demócrata le haya querido meter el tiro y luego ya le haya dicho mira también te voy a dar unos millones y al final hay un pacto un acuerdo es que estamos en tiempos tan corruptos y tan raros que puede ser todo aquí caben muchas muchas teorías conspiranoicas no lo cierto y verdad es que el cadáver de este señor ha desaparecido del que mató a el supuesto asesino de trump que se paseó por allí que se subió en un tejado que preparó su rifle que lo estaba viendo todo el mundo y que incluso avisó la policía a al cuerpo de seguridad y que le pudo pegar el tiro no fue todo tan raro verdad en esta américa carmen ahora esa es una hipótesis va trump por alguna razón está cediendo terreno la otra es que quiera realmente ganar las elecciones y que tenga todas las condiciones para ganar yo creo que esto de inventarla a kamala como la ganadora y una mujer que no ha dado ni entrevista ni puede hablar coherentemente sobre nada no tiene en su pasado más allá de haber sido fiscal de distrito además no tiene una trayectoria política envergadura algo para reivindicar ni siquiera cuando fue vicepresidente cómo cómo llegaría ese trump a la presidencia cómo cómo lo ves comparado con el trump que tú conociste también yo allí en los cuatro años anteriores pues mira trump que frente a hillary clinton fue una fiera de corrupia no es un ángelito de la caridad al lado de camala que no es vamos ya quisiera camala ser hillary clinton quiere decir que aquí hillary clinton nos podrá gustar o no pero era una fiera política a un nivel insospechado y se escuchaba hablar y todo al lado de esta tipa que lo único que hace es jajajaja una risotada a ver esto es profundamente racista han colocado a esta tipa como careta de la diversidad encima como mujer cuando no se había conocido varón antes que tal me parece bien pero sobre todo es que es que esta señora representa cada vez que sale la figura de la mami y tú dirás eso que es como el tío tom en hombre está la mami no es que esa figura de la de la negra de las enaguas de simpaticona que se ríe jajaja y que baila entonces hemos visto bailar fatal pero hemos visto bailar la hemos visto reír una carcajada que le dicen que tal el problema de la migración que fue un problema ella sale y le dan de distintas tareas como vicepresidenta para para rularla no y para y para que además tengas éxitos y se pueda hablar de que ella va a ser siempre fue la idea que fuera la presidenta y no va a ir y ver cómo hacer la transición entonces una de las tareas más importantes que ha tenido es el tema migratorio en frontera y ha sido un asunto fracaso y no sólo fracaso sino que es que dónde está camala dónde está camala dónde está es una cosa terrorífica se la tía ni aparece ni se le espera las pocas veces que ha aparecido se ha reído oye que lo que ha pasado migratorio que han muerto no sé qué ojo en plan de la mami que ya sólo le falta bailar en el bodemil con las guantes blancos parece que le gusta beber no sé si es verdad o no y bueno los titulares otra vez borracha camala harris cada vez que sale en televisión se le traba la lengua de repente también se le va la olla como va y se le va pero se le va como morada no yo más bien creo que es alineada pero como mínimo borracha y en día sí y otro también y no sé si te has dado cuenta que ya le han metido la cirugía plástica ya se parece a baile ya tiene la misma cara que baile en las últimas en la convención se vio da miedito es curioso porque uno digamos yo la impresión que tengo o que tenía o que tengo aún es que trump quiere quiere regresar y quiere regresar por la por la venganza es más este la información que tengo es que los equipos que está armando son muy este pero es cierto lo que tú dices o sea no se lo ve uno muy presente es más puso en duda el debate con ella este siendo que él en un debate con camala harris este bueno como tú dices se la comería viva porque fue presidente no es aquel de hace cuatro o cinco años atrás que era más le sienta mejor los aliños atrás que a camala bueno eso dicen eso dicen allí en ese ambiente me parece que no creo que haya nadie que se que se salga no y qué te parece claro nosotros y qué te parece la llegada de este señor bueno 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 a mí todo el mundo mira que es mi chico que tal yo sabía que era un submarino del partido demócrata para igual que mira este tío es un el hijo de bobby kennedy no del hermano de robert de robert kennedy el sobrino del asesino su padre también lo asesinaron claro es que le han asesinado a los kennedy que no va a ver bueno este tío es un control de la disidencia como exactamente igual que el sanders un control de la disidencia ahí te sacan a los yayos para controlar la disidencia que van de que son la alternativa y luego al final pum va unifican el voto y tal en fin pero este señor viene de una familia de gente muy malvada es que la gente cree que los kennedy porque le pegaron un tiro a al que decían que era guapo que válgame el cielo si sos guapo yo soy yo qué sé ya y tú ya ni te cuento a un adonis no porque vamos muchas gracias bueno el kennedy era terroríficamente feo con un ojo para acá el otro para allá una cosa tremenda igual que su mujer otra cosa tremenda marilín monroe parece que lo quería mucho marilín monroe parece que lo quería mucho sí pero él no quería mucho marilín monroe porque ahí ya se fue al otro barrio marilín monroe aquí se van al otro barrio constantemente que dice también este obama que cada vez que habla sube el pan no puede ser más bruto hablando que esto nunca se había visto un magnicidio digo como si hay un montón de muertos de presidente muerto con disparos bueno o sea el ciodor russell ese era tan crack el tío que cuando lo intentaron asesinar batió al asesino a bastonazos o sea a este nivel ya de que ya es una cosa que la práctica del magnicidio en Estados Unidos es muy común y ha pasado muchas veces muchas no solo una ni dos no es kennedy el único pero la familia kennedy es una familia de maleantes o sea es una familia de contrabandistas o sea no te vas a creer que es una familia de gente fetén contrabandistas porque el papi kennedy es el abuelo el abuelo de los desafortunados asesinados en magnicidio el abuelo pues era un contrabandista a lo bestia que arruinó que tenía sus amantes un golfo que arruinó a una de las grandes estrellas y ella se vengó y sacó todo eso en el ocaso de los dioses ella era una estrella del cine mudo y el ocaso de los dioses ahora mismo no me acuerdo el nombre está fantástica una película una película que os recomiendo profundamente hay dos películas que hay que ver para entender Estados Unidos una es el nacimiento de una nación tremendo tremenda película racista de tres horazas en mudas pero racista más no poder y así sabes de qué va el palo y también el ocaso de los dioses entonces en el ocaso de los dioses ella es la gran estrella de cine mudo que ahora está que se quedó atrás y que se le va la olla y tal tuvo que hacer esa película y hizo bastante dinero con ella porque se había quedado arruinada porque le había estafado el yayo kennedy o sea que son gente eran mafiosos pero de la mafia menor o sea estos eran los que los italianos le decían tú mata ese y se iban para allá son los kennedy entonces que no que no que sí que lo han matado lo mataron pero no encumbremos a un héroe por eso y sobre todo porque nos metió en vietnam en fin que no era un angélico de la caridad el kennedy y este su sobrino menos que ahora ha unido filas no con trump creo no sí sí se ha sumado al equipo de trump y ha dicho varias cosas importantes una bueno él había dicho ya que a su papá a bobby a bobby el hermano lo había matado la cia dijo él lo mató la cia y ya y al presidente también y al presidente también sí sí yo le escuché a mi papá lo mató la cia guau fuerte y a lo otro también dijo que había sido la cia también y al otro también claro la cia y en fin es que los podcast exclusivo de los kennedy daría para varios meses es interesante seguramente y lo que acaba de decir creo que lo dijo ayer es que el que fueras director de la cia pompeo le había pedido a trump cuando trump era presidente que no revelara todo lo del asesinato de su tío o sea los los secreto aún sobre el asesinato de kennedy pompeo directora cia le pidió al presidente de los eeuu que no revelara o sea ahí hay toda una cosa muy rara él obviamente este hombre hizo mucha lucha mucha batalla por el tema de la plan 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 de mía y ahora viene otra y ahora viene otra el mono nos va a traer felicidad a todos y como yo tengo la vacuna la viruela la buena buena la fetén porque yo soy más vieja que la tana y gracias a eso acuerda que este tema no lo podemos ni mencionar carmen ni mencionar ni mencionar una cosa que los amigos comprenderán pero es censura automática 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 no no pero igual es un tema que está candente es un tema que está candente para el mundo está candente para los eeuu y la sensación que da uno tiene allí es que digamos la élite gobernante o las élites porque nada es monolítico están como muy desesperadas allí en eeuu no con lo de ucrania con lo de con lo de gaza este con selensky y con que bueno todo hay que resolverlo medio rápidamente qué va a pasar con eso vamos a ver si bueno nosotros occidente bueno el denominado occidente que somos cuatro y el del tambor así más en el oriente de japón occidente ha perdido pero perdió ya hace mucho tiempo se ha puesto a hacer lo mismo en palestina que en ucrania lo mismo está haciendo lo mismo lo mismo que ya hizo en su día con el imperio otomano y grecia o sea el mismo manual de usos y costumbres geno anglo pues ha hecho esto entonces espero por desesperación por estirar y por ganarle la guerra al capitalismo del desastre o sea no ganar la guerra en sí sino ganar dinero a perder en la guerra no como le ganó a vietnam a corea en fin entonces aprendieron ya a perder porque no solamente ganaron contra españa por un atentado de falsa de falsa bandera y aprovechando eso están en el pacífico sea que todo eso del guán la isla de guán filipinas las marinas las carolinas lo que para ellos es las marshall y tal igual esa era española entonces hicieron los atropellos pertinentes para poder colarse en el pacífico en fin es todo un tirapalante es increíble están completamente desesperados pero es que tenemos que decir que eeuu ha tenido dos cambios importantes eeuu fue un país de empresarios el comienzo de benjamin franklin es un proyecto empresarial que no quería desligarse era metrópolis pero luego dijo bueno pues le gano dinero desligarme de la metrópolis la metrópolis hace un pacto conmigo y al final tumbamos a los que organizaban todo ello que era francia y españa los enemigos del anglo y entonces el anglo dijo así pues vamos a dejarnos independizar pero veréis luego y por eso están tan unidos nunca hemos visto tan una metrópolis con una colonia tan unidísima como esos dos y creando luego encima el lo de los el pacto de los cinco ojos con el resto de anglos etcétera bueno entonces esa eeuu inicial que era una trampa fundamentalmente a españa del anglo y un proyecto empresarial basado en el genocidio de los indígenas y en la esclavitud eso es eso es américa las 13 colonias esos eeuu norteamérica esos eeuu vale eso ha cambiado luego viene un eeuu es muy interesante que fue el eeuu en el que ha funcionado mejor y que terminó siendo un mini micro imperio que fue el eeuu de la mafia del crimen organizado o sea luego llegan los italianos y rápidamente que estuvieron desde el comienzo porque américa y américo ves pucho o sea ese tipo de enlace en fin pero funcionaba muy bien porque el crimen organizado me lo contó un señor de sicilia funciona muy bien porque claro no mata a nadie ni comete nadie ningún crimen que no lo diga el jefe de la mafia entonces hasta para lo del crimen está todo cuadriculado organizado entonces la economía marcha y eso es lo que pasó y mira chicago chicago es una de las claves no entonces sabe había un señor ahora vamos a pasar a cuando los sionazis entran en la jugada había un señor español catalán que se llamaba xavier cugat que tenía un perrito chiquitito y que tenía una big band y o sea una banda grande y de repente que sacó a francis natra que era un jonki sacó a carmen miranda que era lo que era en fin y fue sacando estrellas bueno xavier cugat antes de morirse sacó sus memorias pero es que luego largo dijo antes de morir me digo la verdad xavier cugat era el violinista de al capone porque enrico caruso el tenor de al capone se lo trajo de cuba pete tú a saber por qué amor no porque xavier cugat no en fin entonces este este señor tiene órdenes de al capone porque en chicago donde yo vivo era donde primeramente estaba hollywood no hollywood sino el cine la la meca del cine que no era exacto que era un invento italiano para negocios turbios y blanqueo de capitales o sea así y no había ninguna estrella que no fuera ellas unas prostitutas ellos unos camellos y bueno fascinata un yonki yonki el otro hamphrey bogart el camello más importante de ellos en fin lo flipas y solamente vivían late que venía de inglaterra y pagada por el padre era una señora que lo único que quería era actuar lo demás estaba todo y con niñas pedastría porque lauren bacal en fin una cosa sin palabras pero se le quedaba pequeñito entonces al capone ordenó a xavier cugat que fuera a lo que ahora es hollywood y creara hollywood entonces para poner empresarios tapadera que estuvieran a sus órdenes que era la mafia haza y por eso y esto luego se quedan con hollywood o sea el esbirro el que era simplemente el testaferro de la mafia italiana cuando ya quita la mafia italiana es quien toma el poder en eeuu y nos encontramos con el tercer eeuu que es el que ahora ahora tenemos que es el que tenemos actualmente solamente solamente como anécdota la historia de todos los grandes que han estado trabajando la mecánica de cine o la televisión eeuu luego le hacen una película que normalmente mienten mucho y lo encumbran como un héroe entonces a xavier cugat le hicieron con faldas y a lo loco y él era jack lemon o sea la historia de xavier cugat muy light sin contar de todo esto era la de jack lemon porque xavier cugat además decía yo tocaba en el green mills no en allí en chicago en el local del capone que sigue intacto no la han limpiado desde entonces tiene el adn intacto iba y podéis ir allí a disfrutar de la de big pants y todo esto y decía que no una noche si otra no tiros y agachándose y como sale en la película con faldas y a lo loco que precisamente es la vida de xavier cugat endulzada y que quedó de todo eso porque yo recuerdo y vuelvo al al tema elecciones en los eeuu en que durante previo a su elección como presidente allí en los debates con hillary clinton y durante toda su presidencia y desde entonces el presidente trump no ha parado de decir que aquí hay delitos ocultos que hay delitos graves porque incluyen lo voy a decir con eufemismos vínculos especiales con personas pequeñas de corta edad se entiende y gravísimos delitos allí está quien fuera el jefe de campaña de la propia hillary un señor podestá un caso pizza gate en fin hay varios temas que vinculan a la red de pedo gilia de jefe epstein los clinton bill viajando en el avión personal de este señor que lolita express este y trump diciendo me he callado la boca esto muy importante se lo escuché yo durante cuatro años sobre lo que pasó realmente en el atentado de las torres gemelas yo me he callado la boca digamos que hay como una olla a presión que este hombre no se sabe si va a destapar si quiere destapar si podrá o ya le dijeron que no lo haga pero allí hay muchas cosas raras sobre todo vinculados con el partido demócrata tú qué crees que hay de todo eso este y perdón y un factor adicional que dijo que acá hubo personas que cometieron traición que en el caso de la legislación federal de los estados unidos la traición fue el caso de los rosenberg se paga con la pena de muerte traiciona la patria si quienes hayan traicionado de todo esto tiene que ver con el con el rusia gate que le armaron a él y que todo eso hubo muchas mentiras y muchos engaños más allá de los detalles anecdóticos de cada uno de estos temas hay una olla y de 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 no sé qué bichos raros de ratas allí tapada que no se sabe si va a explotar algunos tienen miedo que explote él lo hará no cómo lo ves tú querida carmen yo creo que aquí lo que hay es una lucha de a ver cómo lo diría aquí se están repartiendo quién va a ganar porque está todo cocinado entonces en el reparto de quién va a ganar juegan sus cartas de manera muy dura o sea digamos que como diría yo en españa partido pp psoe no lo va a votar el pueblo quien va a salir y los famosos pactos y pactismo también tergiversado va a ser una tremenda cocina y entre ellos ya ellos se hacen sus acuerdos vale pues sales tú y me quedo tal y tú sales y me quedo cual para lo cual esa lucha en la corte en el caso de españa es una corte hay un monarca es una lucha muerte interna es decir lo que una cosa es lo que vemos externamente que puede parecer grave no grave grave es la interna que son la casa de las dagas voladoras pues eso es lo que yo creo que está pasando entre trump y el marido de camala harris y entonces a ver quién gana que no gana tal entonces que tiene tenemos que tener en cuenta que a trump lo han sentenciado y lo han condenado de muchos delitos principalmente fraude pero a través exclusivamente de una testigo que se llama stormy daniels que pues podéis imaginar se llama stormy cuál es su habilidad dentro de una barra para caballeros y películas de caballeros y tal y que esta señora para que cante y para tenerle para que abra la boca y diga lo que ella lo que le digan le dieron una licencia en chicago illinois que es la ciudad más importante de este tipo de club de barra de baile en barra de las señoras y tal yo he ido he ido porque digo no me pierdo yo qué es esto yo he ido yo he ido y me he quedado en la edad entonces a ella le dan el admiral que es digamos el club de el prostíbulo más elegante más genial si elegante es una palabra que se puede decir en eeuu yo creo que no pero bueno más genial de chicago ciudad demócrata de estado demócrata epicentro mira la convención donde ha sido demócrata en chicago como no y entonces a partir de ese momento cuando le dan la licencia del admiral que le dicen vas a ganar una pasta que te mueres y eres la madame fíjate qué cosas más turbias ella entonces es la testigo principal contra trump entonces trump también saca su artillería o sea lo que estamos viendo es trump sacar a su artillería a su artillería lo bestia como sólo él sabe sacarla que es de dar miedo de verdad y se pone imposible y entonces cuando si quiere ser si quiere ser presidente pero es que yo no lo estoy viendo así yo creo que hay acuerdos bajo la mesa más tranquilos entonces es para que la gente sepa que aquí estamos hablando de esta manera estamos hablando de esta manera que y que trump ese inmola tipo patriótico es decir bueno pues si ahora vamos a juntarnos y tiene que salir camala harris y tal y hay que mantener tal pues yo lo hago si ahora no y tengo que salir y hacerme el loco y tal y cual pues yo también lo hago hombre es un tío un tío canalla simpático trump es divertidísimo más no poder te tronchas de risa cada vez que sale pero no como lo venden los demócratas de un loco no dice barbaridades por supuesto no no que el tío de verdad salado o sea el tío tiene gracioso de verdad de verdad y entonces el tío sale y te suelta un chascarrillo que nos deja todos muertos y esa naturalidad y esa frescura del multimillonario sobrino del que les robó las patentes a tesla y al estado norteamericano y de eso tienen el dinero esta gente que su tío era el ingeniero que mandó eeuu como funcionario a ver cuando murió tesla si había ahí algo importante dijo no no ni nada importante yo no sé cuántas patentes registradas en un mes siguiente y entonces ya se convierte en el jefe del miti de todo lo demás y de ahí le viene el dinero a trump y por eso trump dice yo no seré tan inteligente como mi tío porque no estudiado pero sí soy muy inteligente no soy tonto trump no es tonto es un cachondo ser divertido gracioso que se hace el loco por patrióticamente hablando porque son las órdenes que no las órdenes pero lo que se acuerda y en esa mesa de acuerdo el que si es un verso libre y que si es un lobby porque el lobby de la guerra es un señor de la guerra él vende armas que el que si es un lobby se sienta a negociar con el resto le dice no no yo quiero tal no creo o como no me deis esto voy a sacar tantos secretos de no sé cuánto esta es la jugada que yo creo que hay pero lo deben deben de haberle dado algo interesante porque es que está agilar y las barbaridades que le dijo en un momento fueron tremendas y destapó lo de potestas y todo eso y ahora tú no crees que la está dejando más o menos la misma estrategia que hizo con biden en aquel debate dejando lo que hable y que haga el ridículo cuando biden demostró que no podía responder que no podía hilva narideas que estaba decrépito no lo atacó lo dejó ahí lo miró y el otro se cayó solo y con camala se cayó solo sí bueno sí claro sólo a camala sólo tienes que dejar hablar a biden sólo tienes que dejar no hablar y a camala sólo tienes que dejar hablar y ya está porque camala es que es que es un ser es tremendo nadie quiere a camala harris no enamora pero hay una tercera que es el stein la que te he dicho de los verdes esta señora hablando es una maravilla yo no comprendo como la estrategia de tram vaya a ser bueno pues yo no digo nada o así una carita como siendo fijaros cómo está como la jaca la daba a camala harris para que hable ya estando y el stein soltando las perlas que suelta que es una máquina política brutal y que ha roto el bipartidismo o sea y el stein entró en el congreso y el stein rompiendo los verdes con ella y que ha presentado un vice o sea si el vicepresidente porque el vicepresidente cámaras de pena pero el vicepresidente de trump está muy bien pensado bueno pues que el stein judía pro palestina ya te lo he dicho que ha sacado a un joven doctor también o sea pies con doctorado y lo iba a decir en phd en inglés que cateta soy como con un doctorado un tío de verdad de con el más alto grado que hay de educación que es musulmán y negro y joven y jill stein es mayor judía y mujer chúpate esa en el bipartidismo norteamericano que carmen y aquí te quizás sea la mi última pregunta tú has estado por razones personales en tu país en el viejo continente cómo la encontraste españa respecto de utlania la crisis como el pedrito sánchez como como encontraste al viejo continente tus amigos tus familias tus colegas que en qué ambiente lo ves a europa pues mira encontré el viejo continente un poquito mejorado y menos decadente que la última vez que estuve digo pero si están en plena guerra y tal y me llamó la atención todo el mundo tiene trabajo más o menos todo el mundo y dices bueno vale va bien va bien por ese lado bien dije bueno pues habrá que darle un poquito de aplauso a pedro sánchez en algo o sorpresa sorpresa pero luego no puedo ver la televisión es de vomitar o sea los titulares más tendenciosos que he visto en mi vida no sé si es que toda la vida ha sido así y yo me desintoxicado yendo a un lugar que también tiene titulares muy agresivos pero no tendenciosos o sea el titular es agresivo pero siempre puedes encontrarle al de enfrente no que también es agresivo pero la tendenciosidad de los titulares de la prensa de la televisión de todo el discurso de la operación prólogo tan intenso anglo que no que tiene metida españa es lo que me ha dejado perpleja no puedo ver la televisión no puedo bueno y espérate o sea me veo a evaristo mejodes que es lo llamamos así porque es risto mejides pero que es un señor enchufado que ni es periodista ni nada de nada ni ha estudiado esas cosas ni nada de nada que tiene un programa que de análisis político con risa enlatada o sea ah bueno estamos en cama camalismo harris no jajaja y el otro día no da más y nada menos que trae un tío er juan porque en cádiz se dice er er juan que era que era el jefe digamos de mi partido en andalucía por el que yo estoy exiliada no por enfrentarme a mi propio partido por corrupto por facha y por de todo entonces este tío es un tío que no ha estudiado nada 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 es nada y que tiene un currículum inflado que dice algo así como estudios de laborales estudios laborales que es que un día fuiste a apuntarte y te volviste no estudiaba nada de un currículum cero que eso sí ha sido muy como es presidente de la comunidad de su casa o sea unas cosas de risa de entrenador de bola y playa entrenador de bola y playa cuando si mi hijo si no tiene tampoco hechuras bueno tremendo entonces este tío con este con este currículum y que cerró cuando heredó la relojería de su padre y con las dos dependientas montó un partido cachorro del peso para darle el poder en sanlúcar y a cambio le dieron un premio con ese dinero pagó su posición en un nuevo partido que fue creado bla 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 una cosa sin palabras es quien traía televisión española ar juan que traía televisión española a debatir sobre la convención demócrata y digo pero el juan si el juan no salió de estas lucas mi arma o sea es tremendo pero que este tío fue vicepresidente de la comunidad autónoma andaluza la número uno número de votantes la segunda número de kilómetros la más pobre también es batiendo ser cobre con otras la más pobre siempre y este tío siendo vicepresidente al sinvergüenza le pillan una edificación de 3.000 metros cuadrados en un parque natural en chipiona donde yo también tengo casa en la zona legal y legal o sea en mitad del parque natural se había construido por la cara con una fosa séptica de un palacete que le llamó los cuñados porque todos los porque anda que no desvío contratos públicos a su concuñado cuando estuvo allí de vicepresidente y entonces siendo vicepresidente acomete esta barbaridad y le llama el periodista un periodista y le dice porque yo escucho la grabación y le dice pero señor marín pero usted tiene una casa que se llama los cuñados que es ilegal que tiene que decir al al respecto bueno que tiene todo el mundo ilegal lo tiene todo el mundo ese personaje dijo que kamala harry estaba estupenda que el partido demócrata vaya fiestón que es el análisis fue patético o sea el análisis yo estaba con la boca abierta que vaya fiestón que sabía un montón chicago que esos los americanos saben hacer fiesta bueno era todo era como la convención demócrata la convención demócrata y se nota una unidad yo presión auto aplauso de autobuses con bocadillo chaval lo que pasa que en eeuu el cuarto país más grande del mundo cuando hacen un auto aplauso y se traen varios autobuses son muchos autobuses mucha gente pero vete tú a un partido los bulls entonces te va a caer dos lagrimones si esto te ha parecido como una folclore y ese es el análisis que hacen políticos de geopolítica ese y que a la hija de los las flores la ponen de analista para para el tema de israel y dice pero bueno una señora que cantan eso no sabía así que contra españa como lo vemos está viendo querida carmen querida carmen como siempre brillante interesante divertida pero sobre todo sólida y analítica un placer haberte tenido muchas gracias y bueno iremos hablando como cuando cuando se vaya desarrollando este culebrón que es las elecciones de los eeuu la guerra etcétera no circo a tres pistas bueno o a cinco ya te mando un beso muy grande a los amigos que se suscriban que dejen comentarios etcétera 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 contamos con ustedes un beso carmen muchas gracias por contar conmigo un beso un placer etcétera 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 etcé